¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva revolución del Salvador. Bueno, arrodillamos al diputado Cristian Guevara, porque usted sabe que yo he sido el único que ha estado insistiendo en cada programa que tengo para que él levante la reserva que tiene del caso. O dígame usted, ¿quién ha sido el único, el único que ocupa las plataformas de Facebook, La Nueva Revolución? De YouTube, La Nueva Revolución? Y en Twitter para decirle, ¿sabe quién es? Este nombre que dice aquí. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? El cambio no viene de un gobierno, o mucho menos de un político. El cambio viene en cada uno de nosotros. Que nadie nos impida ser felices. Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes. Porque la esperanza es nuestro motor. Encendamos ese motor ahora, miremos hacia adelante y luchemos por hacer lo mejor de nuestro país, El Salvador. Y bueno, gracias a Dios, Cristian Guevara, al ver que los cocotazos y meteoritos le llovían por esa pendejada que andaba haciendo de querer poner bajo reserva su caso, igualito como hace Bukele, poniendo todo bajo reserva. Eso les afecta, brother. Y le voy a decir algo. Ya vamos a escuchar las declaraciones de Cristian Guevara, pero yo no tengo nada en contra de personalmente de diputados. No, yo no tengo nada. Lo que pasa es que yo no quiero que volvamos al pasado. Yo no quiero que volvamos a la época de Arena y el FMLM, pero bajo la bandera de nuevas ideas. A mí no me cae mal Cristian Guevara. O sea, yo no tengo nada en contra de él. Yo a él lo cuestiono en su función de ser diputado. Yo no me meto con la vida personal de ningún diputado. Y mire, que a mí me escriben que William Soriano aquí, que Cristian Guevara, que la Sueci, que la Dania, que no sé qué. Pero son cosas personales y yo eso no lo toco. Yo simplemente mis planteamientos son basados en su cargo público. Que critico a Elgardo Mulato porque se hace el tonto desde hace muchísimo tiempo. Pues sí, pero es que es su cargo. Pero bueno, así que aquí de antemano Cristian Guevara, así se hace, cabrón. Así se hace. Las cosas son transparentes. Mira, si Héctor Silva presenta las pruebas y se ventila y todos sabemos que son pajas, aquí lo vamos a decir, brother, sin ningún problema. Pero es que el que nada debe, nada teme. Tuviste que esperar que te hiciéramos muchos programas, que la gente te linchara en redes sociales para que entendas. O sea, vos no sos un chavo. Ya estás viejo. Ya tenés 50 años. Y en 50 años quizás vos no vas a aprender a que voy a ocultar las cosas bajo reserva y eso me va a beneficiar. No, hombre. Peor lo hiciste. El hecho de haber ocultado las cosas fue peor. Pero bueno, está bien lo que has hecho. Oíste, espero que le digas a Nayib que siga tu consejo y deje de estar poniendo el dinero de la población bajo reserva. También tenemos derecho a saberlo. Si no, pues al contrario de lo que quizás hoy algunos te pueden aplaudir, al presidente Bukele le va a tocar quizás la misma condena que a Funes, que a Saca, que a Francisco Flores, que a Cere, que a Caldera Soñez, que a Cristiane. Porque todo lo ocultaba. Así que dale ese consejo a Bukele. Bueno, aquí les dejo las declaraciones de Cristian Guevara. Ya se cumplió más de un mes desde la última audiencia a partir de la demanda que el diputado Cristian Guevara interpuso en mi contra. Quería compartir una actualización, pero antes que nada quería darles las gracias. En aquel momento fue el mismo diputado Guevara quien solicitó una reserva total sobre el caso. Con el único objetivo de impedir que yo pudiese compartir con ustedes y con los medios de comunicación todos los documentos y las pruebas que respaldan la denuncia por la cual estoy siendo demandado. El diputado logró su secretismo y su reserva, pero por otra parte la respuesta ciudadana ha sido abrumadora. Hemos recibido cientos, sino miles de comentarios, respaldando nuestra lucha por la transparencia y exigiendo que se levante la reserva. En atención a esas exigencias y junto a mi equipo de abogados hemos presentado por lo menos tres solicitudes en ese sentido. Pero desafortunadamente todas han sido rechazadas. Sabemos ahora más que nunca que estamos nadando contra corriente y eso siempre es difícil. Pero en todo esto hay algo que tenemos claro. Y es que no hay nada más poderoso que el respaldo de una ciudadanía vigilante y comprometida. Así que hoy les agradezco por su apoyo. Me comprometo a mantenerles informados, pero sobre todo les pido que me acompañen en este camino, que es el más difícil y el más riesgoso, pero que sin duda es el correcto. Y recuerden, es responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras alzar la voz en contra de la corrupción, porque la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Tenemos una pregunta para el creador del proyecto Chico Pintos. Diputado, ¿por qué solicitó la reserva en la audiencia? Creo que no lo debía hacer. Pienso que se malinterpretó. Le pido una disculpa a la población si se malinterpretó. Yo vuelvo y repito, creo que es de los que más afirma que el que nada debe, el que nada teme. Yo lo que buscaba es que él no hiciera un show de esto, sino que lo hiciéramos a través de las vías legales. Pero él siguió haciéndolo, entonces, y no quiero que quede absolutamente alguna sombra sobre mi gestión. Yo me debo a los salvadoreños, y lo he dicho, y lo sostengo ahorita, Wichito, que si hubiera una señal, indicio de que yo he cometido corrupción, yo dejo mi cargo. Yo no aspiro a la reelección. Y me pongo a disposición de las autoridades. Creo que yo como jefe de la bancada debo darle el ejemplo a mis compañeros, y así lo estoy haciendo. Así que, te repito, les pido una disculpa a la población si malinterpretó, pero el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Así que yo no tengo ningún temor. Y si él tiene las pruebas, que lleve las pruebas, o que vaya listando los 50 mil pesos para los niños del club. Perfecto. Hemos sentado entonces la hora de preguntas. Finalizamos de esta manera la conferencia de prensa. Muchísimas gracias. Fíjense que hay un refrán árabe que me gusta mucho. Un día yo estaba en Marruecos. Fui a dar unas consultorías ahí y se acerca uno de mis clientes. Comenzamos a hablar, porque en Marruecos el español se lo enseñan muy bien. Entonces esta persona sabía. Y me dice, ¿tú sabes cómo diferenciar a los pendejos de los sabios? Y le digo, pues sí, sabemos muchas cosas, como por ejemplo, pues no cuestionar nada y aplaudir todo. O que alguien salga diciendo que pide perdón en YouTube y la gente le cree. Pues así uno identifica cuando uno es pendejo. Y me dice, pero hay otra forma, me dice, los árabes tenemos un dicho. Y decimos que el sabio señala la luna y el pendejo ve el dedo. Ese es el punto. Ve usted lo importante que es el hecho que en las plataformas virtuales se tenga una persona independiente e imparcial que cuestione, que esté ahí intentando mejorar a los funcionarios. Pero todos estos youtubers medusa, yo hago cuestionamientos y ellos me atacan a mí. En vez de ver el cuestionamiento y atacar al funcionario, cuestionarlo, no, me cuestionan a mí. Así son de medusas. Pero bueno, lo importante es que Cristian Guevara pues ya se reivindicó, se dio cuenta que lo que hizo fue una pendejada y otra cosa, que no venga a decir él que la gente malinterpretó mal. Si nosotros te escuchamos cuando dijiste que era bajo reserva y lo otro que llama la atención es que tres veces Héctor Silva dijo que le había pedido el juez y el juez dijo no. Mi jefecito Cristian Guevara dice que no. Pues resulta que hoy Cristian Guevara le hace así al juez y el juez pues ya liberó la información. Así que espero, espero realmente que Cristian Guevara salga victorioso. Espero que Héctor Silva salga victorioso. Espero que cualquiera de los dos demuestre quién estaba mintiendo. Esa es la parte y usted se va a decir Larín, qué dicotomía. ¿Cómo es que esperas que Guevara salga victorioso y Héctor Silva que salga victorioso? Es que en ambas partes salimos ganando. Mira, si Héctor Silva gana significa que este era corrupto. ¿Sí o no? Si Cristian Guevara sale ganando significa que aquel estaba hablando cosas que no era de Cristian Guevara. Así de fácil y de sencillo. Ahora bien, vamos a ver qué más cosas se saben respecto a esto. Ahora, lo que yo sí tengo unas dudas muy serias es referente al actuar del juez porque al parecer el juez está sometido a las órdenes de Cristian Guevara. Entonces, es ahí donde me pone a pensar realmente cómo terminará el juicio. De mi parte, le deseo la suerte a los dos y que el que esté mal pues simplemente en este canal lo vamos a exponer porque aquí no estamos para cubrir a nadie. Yo no soy ninguno de estos youtubers ni Walter Araujo ni Romeo Lemus que anda cuidando a sus corruptos y señala a los demás. Aquí estamos del lado del pueblo y somos los voceros del pueblo. Al contrario de esas medusas que tienen sus canales de YouTube que están del lado de los políticos y de los poderosos. Así que familia una victoria más de la nueva revolución de El Salvador esta victoria es tuya por eso es importante la presión ciudadana en redes sociales. Muchas gracias por todo puedes suscribirte a este canal el único que te dice la verdad. Puedes seguirme en la página la nueva revolución de El Salvador la única que te va a decir la verdad. Vieron estuvimos siempre en la ola razón y Cristian Guevara lo supo por eso él vio que ante el hinchamiento que le estaban dando en redes sociales y yo que le estuve dando duro en todos los programas que él ocultaba información se dio cuenta que ser transparente es lo mejor. Así que bueno bien por vos Cristian que estás aprendiendo cómo no ser como Arena y el FMLN está muy bien que te hayas reivindicado te deseo suerte en tu trabajo muchas gracias hasta pronto. ¡Gracias!